Cualquier día es bueno para empezar lo que no acabamos Algún tiempo atrás empezamos una lucha sin principio original Apoyándome de a una guerra de unidad Repartamos la injusticia, repartamos el dolor Repartamos hasta el hambre, que de eso hay poco yo Yo me quitaré, llegué a una conclusión Que no existe la igualdad en las tierras del Señor Que por suerte o por desgracia, para bien o para mal Que te guste, más o menos, eso ahora ya da igual Que este mundo es una mierda Que este mundo no está bien Que te deudas para unos, para que otros vivan bien Que este mundo es una mierda Que este mundo no está bien Que te deudas para unos, para que otros vivan bien Que por suerte o por desgracia, para bien o para mal Que te guste, más o menos, eso ahora ya da igual Volveré a vivir Volveré a subir, volveré a cagarme en Dios Hasta que no cambien las cosas Dejar de fingir, volver a sentir La vida no es de color rosa Volveré a vivir, volveré a cagarme en Dios Hasta que no cambien las cosas Dejar de fingir, volveré a sentir La vida no es de color rosa Volveré a subir, volveré a cagarme en Dios Hasta que no cambien las cosas Dejar de fingir, volveré a sentir La vida no tiene ningún color La vida no tiene ningún color Gracias.